Santa María Fuerza Amarilla dio un paso importante hacia la consecución del título de la Liga Nacional de Básquet Femenino al derrotar a Mábor 98-77. El conjunto visitante se puso en ventaja en el primer periodo 28-30, pero el equipo machaleño rápidamente emparejó el encuentro en el segundo periodo con una gran ofensiva. En el tercer periodo, Santa María Fuerza Amarilla amplió la ventaja a más de 16 puntos gracias a la excelente intervención de la pivot Claudia Pop. En el cuarto periodo y con un partido casi liquidado, la romana Claudia Pop, que marcó 31 puntos, y la argentina Gisela Vega, fueron reemplazadas ganándose la ovación del fanático orense. Dentro del quinteto machaleño hay que destacar la gran actuación de Rosana Pazmiño y Daniela Mora. El público orense acudió en gran medida al Coliseo de Deportes Machala, brindando un apoyo fundamental. La pivot rumana destacó el buen juego de sus compañeras y el aliento de los machaleños. Pero poco a poco entré en el partido y sí que lo creen, gracias a mis compañeras que me apoyaron, gracias a ese público maravilloso, que es un placer jugando delante de ese equipo. Santa Amarilla, Fuerza Amarilla y Mábor se volverán a enfrentar en una segunda final el 6 de junio en el Coliseo Liga Cantonal de Rumiñahui en Sangolquí, para definir al campeón del sertán. Juan Carlos Aguilar, Revista Costanera.